Bien, con el partido entre Deportivo Árabe Unido y Club Deportivo Plaza Amador concluyó la fecha 6 del torneo de apertura de la Liga Panameña de Fútbol, la LPF. En el estadio Armando Delibardez de Arcoiris Colón, el elenco placino con gol de chilena de Ernesto Sinclair empató un gol a falta de dos minutos para el final. Un gol que sin duda alguna será uno de los mejores de la presente campaña. Antes, el conjunto de la Costa Atlántica ganaba con tanto de Carlos Small. Repasemos entonces la tabla de resultados y también tabla de posiciones. El San Francisco le ganó al Santa Gema dos goles por cero, empate a cero goles entre Alianza y El Chorrillo. El CAI le ganó al Veragüense a domicilio, gol 3.500 de la era LPF marcado por Manuel Torres. El Cholo Torres, Tauro, Sporting, 2 a 2. El Árabe empató un gol con el Plaza Amador. La tabla de posiciones, el Plaza tiene 14 puntos en cabeza. El certamen, Árabe tiene 12 unidades. El CAI tiene 10 puntos en puestos de clasificación. Empatados con nueve unidades están Tauro, Veragüense y Chorrillo. San Francisco tiene 7 puntos. Sporting, San Miguelito que nombró. A René Mendieta, nuevo director, tiene 4 puntos al igual que el Alianza. Y el Santa Gema en el fondo de la tabla con solamente 2 puntos.